hola vamos a ver dos formas de cambiar el brillo de la pantalla la primera es ir aquí al menú de inicio la ruleta de configuración elegir sistema y ya la tenemos en pantalla tenemos otra mucho más rápida es ir a las notificaciones y automáticamente lo tenemos aquí pues ya está eso es todo un saludo y buen día y